Este es un 2011 Ram 1500. Las características incluyen radio de satélite sin comerciales, ruedas de alumno, sistemas de control de tracción y de estabilidad, cinturones de seguridad delanteros con ajuste de altura, aire acondicionado, tecnología de asistencia para los frenos. Y este vehículo tiene menos de 41,000 millas. Contáctenos hoy para saber más sobre este vehículo.